Muy buenas felinos y felinas y bienvenidos a PARK Vamos a jugar, este juego va a ser un especial de Halloween Y lo voy a jugar del tirón, se va a subir del tirón el jueves día Halloween Yo ya lo voy a grabar antes para tenerlo bien preparado ya Así que vamos a empezar a ver como es este juego No es muy largo, aviso The park es una experiencia narrativa que se disfruta mejor en una habitación oscura y con auriculares Puede que el tema principal del juego resulte perturbador para algunos jugadores Durante la pelea manipula imágenes, sonidos, controles y tu propia salud mental Esto es complemente normal y no hay que alarmarse No puedo poner a oscuras la habitación Aunque esté jugando de día Por el hecho de que si no, no me vais a ver la cara Así que a ver que tal está de PARK Que cuando salió en su momento escuché bastante buenas cosas Va a ser un indie, un indie de terror, esto psicológico ¿Dónde está el Mr. Bear? No he visto a Mr. Bear, Callum Se nota, ¿no? Que es un indie, ¿no? Pero puede estar interesante el juego, ¿eh? Que te conoce Igual luego está bien el juego, ¿eh? Nunca se sabe Vale, a ver Me imagino que este es mi hijo La verdad que el coche es bonito ¡Se ve bonito! Se ve bonito Ojo No digo que no, para ser un indie y que tiene tiempo ya Mala señal, si el parque está cerrado Mala señal La A Mi A empieza a borrarse ya ¿Puedo interactuar con esto? Esa mirada placa Ah, espera, que puedo leer Un homenaje al indie corazón del Solomon Eastline La gente usó su talento para dar vida al sueño de Natalyn Winter Que este parque sea un lugar donde residen la risa y la alergia Y se contagien a los que vengan después Dedicado el 1 de mayo de 1977 James Bond No sé por qué esto me recuerda un poco a Coño Me recuerda un poquito a Disney, ¿no? Se parece a un monstruo Hombre, si hay alguien ahí ¡Hola! Uy, qué mal Uy, empezamos mal, ¿eh? Es una drogata Bueno Es una de estas, ¿no? Que tiene recaídas, ¿no? Ah, pues no Vale, a ver Aquí ya Aquí hay cosas que ya sí que no las entiendo O sea Venimos aquí Tenemos una especie de recaída Porque eso se nota que es una recaída Y ahora el niño se mete aquí dentro Ojo Sería gracioso que si voy Esté todavía ahí Pero no voy a ir porque voy a perder tiempo Pero Pulsa Píllame, mami Pero tú eres tonto, niño Tú eres tonto Así normal que pasen las cosas Página izquierda Bienvenidos a Atlantic Isla Park Cuando visite Solomon Island por primera vez Me enamoré de su belleza natural Es un lugar preciso del que guardo mucho de mis mejores recuerdos Les hago crear un sitio que capturara la esencia de Solomon Island Un lugar donde las familias pudieran traer a sus hijos y construir sus propios recuerdos Les invito a explorar el parque que se ha creado Desde la noria que compite con el faro Por ser el lugar con mejores vistas de la zona Al paseo del parque donde se encontrarán muchos juegos y objetos fascinantes Disfruten, muchas gracias Este será, me imagino, que el tío, ¿no? Que creo... Y el de la entrada podría venir conmigo, ¿no? O sea, se supone que el parque está cerrado Yo subiría corriendo por mi hijo, vamos Que no puedo, encima A ver, bueno, eso es normal Eso no puede pasar, eso no tiene que asustar Pero que tu hijo se vaya corriendo Píllame, mami Vale, esto ya sí Esto ya es bastante programático Un terremoto Una recaída Espera, ¿qué Coño Ha pasado Aquí? ¿Por qué todo se ha puesto oscuro? ¿Por qué es de noche? ¿Por qué parece que el parque está abandonado? Oh, Dios ¿El parque? Vale, puedo correr Como que... Espera, espera Pues voy a intentar memorizar Se supone Yo estoy ahí La entrada, ¿no? Estoy por aquí O sea, que tendré que hacer Tendré que mirar todo el parque Me cago en la leche Niño ¡Los huevos! ¡Ven aquí! No, tío Que no entres ahí Dios, este niño es tonto Es para darle una hostia al niño, ¿eh? Ya me estoy poniendo nervioso Con el niño, chaval ¿Desaparece o es mi imaginación? Voy a seguirle ¡Niño! Me ha pasado por quedarme quieto Pero es que se ha parado un poco la chica Mira, como ya le he perdido Y tengo curiosidad Y la curiosidad ha matado al gato Que por cierto Hoy, domingo Es el día internacional del gato negro Voy a ver qué pasa aquí Si me meto Vale, o sea que aquí habrá que entrar Vale Como que tengo Jaquicas, ¿no? Igual soy una drogadita ¿Puede ser? Soy una drogadita de estas Que estoy en proceso de recuperación O algo por el estilo Es que lo parece, ¿no? Por las recaídas O igual es que tengo algún Enfermedad mental O algo por el estilo No sé Aunque bueno, a ver ¿Qué? Examinar zapatos Ah, mierda Le he dado dos veces a la Examinar La ardilla, ¿eh? Just a drunk guy in a suit No es más Vale La ardilla Chaz Chaz De Blitz Le da la bienvenida a Talented Island Park Puede ver a Chaz Todos los días En los espectáculos diarios De culeras de hielo En los siguientes puntos A la una O sea, a las once En el paseo del parque A la una En el autoctrón A las tres En la entrada del parque Graffiti Chaz La ardilla El peor de la clase Vaya Pobre Chaz Uy Eh Hostia Espera ¿Soy yo? Tiene un ojo rojo ahí No sé Me da Me da una mala sensación Tenía como un ojo rojo ahí ¿Puedo leer esto? No ¿Me miro los pies? Vale Ya han conseguido algo No lo había probado Pero me veo los pies Buena señal Vale Eso puede ser normal O sea Una risa De un payaso ¿Dónde está? Mira Qué hijo Putilla El niño Los huevos ¿Cómo entro? ¡Vamos, mamá! Vale Tengo que ir El niño es un poco tonto Aunque no sé por qué me da Que el niño ya está muerto O eso está en el parque ¿Puedo subir, por favor? Gracias Es una experiencia narrativa, eh O sea, no esperéis Que haya que pelear con monstruos Ni nada por el estilo Simplemente es Meterte en la historia Disfrutarla Y entenderla Y esperemos que la entendamos bien Vale No puedo girar Todo lo que pueda Seguramente que luego Ahora hay que ir por ese camino No sé por qué Porque no es por ahí Vale, a ver Patete Confío en ti, eh Pato Llévame por donde haya que ir O sea, no es Y luego tráeme sana salva Por favor A ver Near a great forest There lived a poor woodcutter His wife and his two children Si A boy named Hansel And a girl Hassell y Grethez, no They were very poor And had very little to bite Or zap What will become of us ¡Coño! ¡Ver! ¡Qué susto! ¡Vaya! La próxima mañana, el corte corto trae a los niños a la floresta. En la mañana, su madre les da un pedazo de pan y les asegura de que no obtendrán más comida ese día. ¿Pero no eran amigas? ¿Ahora eran piedras? Y los padres murieron, ¿no? Como que no es muy sospechoso, ¿verdad? En la mañana, su madre les da un pedazo de pan y les llevó a la floresta. Ah, y ahora es cuando utilizan el pan, ¿no? El pan, ¿no? Y ahí es cuando el cuervo se lo empieza a comer, vale. La famosa historia, ahí está el cuervo, ¿veis? La famosa historia de Hansel y Gretel. No sabía lo de las piedrecitas, chavad. Eso sí que no. Tres días sin comer, encima. Y ni beber. La famosa historia de Hansel y Gretel. Los niños se desplazaron en un desplazamiento con una casa demasiado extraña. Suas paredes se hicieron de pan y sus paredes se hicieron de azúcar. Hansel, desesperadamente hungry, salió adelante y empezó a mirar en las paredes. ¡Qué bien, Paul Hansel! ¡Nibble, nibble, pequeña mausa! ¿Quién está nibbando en mi casa? Una vieja mujer emergió de la casa, snifando el aire y mirando con los ojos llenos. ¡Oh, esos queridos niños! ¿Quién te ha traído aquí? Solo ven y estén con ellos. ¡Seguro que no les pasó nada! ¡Seguro! ¡Seguro! Pero Hansel y Gretel se quedaron de vuelta. Porque la vieja vieja les recordó de su madre cruzada. ¡Oh! ¿No te has miedo? La vieja vieja ofrecía las dos enormes lollipops. Los niños los tomaron y empezaron a comer. ¿Ves? No hay nada de miedo aquí. ¡Vamos! Dentro... La vieja vieja murió. Y los niños, aún así riquiendo sus dulces, seguían. Una vez dentro de la casa, la vieja vieja cambió. La vieja vieja encendió a Hansel en una caja. y dejó a Gretel a trabajar, agotando y limpiando su casa. ¡Tu hermano hará una buena boca! La vieja vieja le dijo a Gretel. Una vez que esté agotado, ¡Que bien! ¿Ya está? ¿Termino aquí la historia? ¡Ah, no! ¿Cómo que no? No se le ocurrió que la niña pudiera pegarle una hosta, que era una vieja. ¡Ah! Y se quemó, y se hirvió, y los niños comieron a la vieja. Gretel fue a su hermano Hansel, y juntos, litieron un fuego debajo del horno, y aunque ella se grima y le pedía, los niños se sienten por el horno hasta que sus grimes se estrenen, y la vieja... Por favor, que diga que se la comieron. Me haría mucha gracia que de repente se la comieron. Ahí está. Y luego, porque incluso los niños no pueden sobrevivir en suites, se dividieron el cuerpo de la vieja y la comieron. Me lo imaginaba, eh, yo he dicho, y se la comieron. No sé por qué, es que me lo voy a venir. O sea, ¿cómo puede terminar? O sea, es un parque de atracciones para niños. ¿Cómo termina así? ¡No, eh! ¡No, eh! Date la vuelta y no mover la cabeza otra vez, eh. Ahí te quería ver yo. ¡Ay, Dios! ¡Quiero salir! ¿Cómo se gira otra vez el pato? Mira, lo rompo. Pago los... los desperfectos, pero juro que rompo el pato. Déjame salir, que me fío yo menos de esta agua, que... Gracias. ¡Hola! Callum, ¿dónde vas? Hansel y Gretel. Yo leía a Callum cuando la electricidad estaba cerrada. Esas cuatro hijos... El mundo todo contra ellos. Las flores, las huesas, las viejas, las viejas... incluso sus propios padres. Yo me imaginaba que Callum y yo éramos niños en esa historia. No madre y hijo, pero hermano y hermana, mano en mano, contra el mundo inhumano. Todos son hermanos. Haciendo por nuestra propia casa, creando por la dulce, que pudiera tomar la dolor. La huesa lleva a la gente a desesperados, lugares terrible, donde los árboles alcanzan la cruz. ¡CALLUM! ¿Cómo que...? Vale. Me pone más nervioso que... Vale. Ya deja de tener recaídas, niña. Abrir. ¡Dios! Viene algo. ¿Dónde? Por favor, dime que no viene nada, eh. Que no hay que correr por el bosque. Leer. A pesar de las constantes interrupciones, Authentic East Park abrirá a tiempo. El gobernador resistirá a la ceremonia de la negación, así que el verdadero más preguntas es si habrá público. No me preocupo mucho. La gente vendrá, aunque solo sea por curiosidad. Deduje lo que necesitaba de los archivos prohibidos de Archie Henderson. Me parece increíble que las emociones positivas impulsan un proceso semejante. El propio Henderson optó por usar la negativa, y eso provocó parte de la mancha que aún perdura en este lugar. No cometer esos errores. Muy pronto sabré si todo valdrá la pena. Vale. Ya está. O sea, era para leer eso. Vale. ¿Dónde estás, Callum? Para que no me pillas. Te voy a pegar una hostia. No sé por qué me imaginaba... ¿Eh? No, no, era un arbol. No sé por qué me imaginaba que la historia de Hansel y Greta ni iba a acabar mal. Y todo... Que me imagino que no habrá acabado así. O sea, que no acabaría así, eh. Que era todo imaginación de la madre. ¿Dónde vas? No escondidme de mí, Callum. Sí, sí, aquí. Pero yo no veo dónde. Supongo que habrá que ir a... Yo me imagino que habrá que ir para adelante todo rato. ¿Dónde estás? Esa cosa vieja me hizo hacer el sangre en mi cabeza. Me hizo nervioso. El tipo se... Snipe. El tipo perdió la cabeza. ¿Cómo? Epa. Informe de testigos. Incidente en la testiguidad de agencia de servicio. Número del testigo, Chris Norman. Declaración. Frank, los niños y yo estábamos esperando nuestro turno para subir a una atracción. Un tipo de vestido de ardía estaba haciendo una escultura de hielo mientras la gente sacaba las fotos. Vamos a bajar esto. Eh... Laurence quería acercarse a él, pero nunca me ha gustado ese tipo de esos trajes. Me dan escalofríos. Sí que es una tontería. En fin. El hombre ardía estaba terminando la escultura. Al principio creí que iba a hacer alguna clase de animal. Con un tigre o un león. Pero a medida que el hielo iba cayendo, en un primer momento parecía una cara humana. Que sonreía en el hielo. Pero cuanto más la miraba, más te parecía que había algo raro en las proporciones. Algo antinaturales que le aceleraban el corazón. Como si fuese una presa y esa cosa del hielo de un cazador. Entonces, eh... Acercaron unos adolescentes y uno de ellos empezó a poner caras mirando la cultura. Y le dijo alguna grosería al tipo del traje ardilla que se volvió loco. Durante unos momentos todo fue muy caótico. Todo el mundo huía del tipo que tenía a uno de los adolescentes en el suelo. Y la apuñalaba una y otra vez con el picomo o el picomo. Chaval. Había sangre por todas partes y la gente no paraba de gritar. Frank y yo teníamos agarrados a los niños y tirábamos de ellos tan rápido como podíamos. Miré atrás y lo último que vi antes de que Frank me apartase fue que el globo ocular de uno de esos pobres críos había caído sobre la escultura de hielo. Haciendo que la horrible criatura pareciese un poco más viva. Me cago en la leche, bendita. Qué cosa más... Pues eso. Y yo estaré igual de mal. Habrá que subir al parque de atracciones. A ver. No puedo entrar mientras está moviendo. O sea que hay que pararla. Reducir velocidad. Reducir. 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 Que imagino que habrá que subir. Yo me imagino que habrá que subir, eh. Bueno, ¿te paras? Que te doy otra vez. A ver ahora. Vale. O sea que hay que subir en atracciones, ¿no? O nos cuentan cosas o pasan cosas. Pero no tengo... No entiendo una cosa. Eso sí que no entiendo. Una cosa no entiendo. Si estoy buscando a mi niño, ¿por qué tengo que subirme a las atracciones y todas estas pichos flautas? La verdad que... Nunca me gustaban estas cosas. Me ponían muy nervioso. Me mareaban. Me acuerdo que una vez puse una cara así como... No está yendo muy rápido esto. ¡Oh! ¿Qué demonios? ¿Era eso? ¿Qué demonios es eso? Estaba muy bien hecho, la verdad. ¿Qué demonios era eso, tío? Que no me lo he visto venir encima. Tío, porque siempre tiene que haber agua. Estoy harto. No quiero haber agua. Es capaz de salir una mano por ahí. ¿Me veo las tetas? No tengo tetas. ¡Eh! Pantanones rasgados. La moda, eh. La moda es tener pantanones rotos. ¿Qué demonios? ¡Mira! Estaba ahí. ¡Estaba ahí! ¡Ha aumentado la velocidad! ¡Eh! ¡Amigo! Pues te voy a subir la velocidad, por gilipollas. ¡Hala! Ya verás como así nadie entra. Vale, a ver. ¿Por dónde vamos? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Aquí hay algo? ¿No? ¿Callum? ¿Dónde vas? ¡Oh! No recuerdo esto. ¡Qué re... ¡Yo y Callum! ¡Eh! ¡Está ahí atrás! ¿Lo veis en la foto? ¡El tío del grucho! ¡Está atrás! ¡Es que lo veo! No sé si... No sé si... ¡Ya, ya! No sé si... Cuando es que termine, eh. Vale. A ver. Estamos aquí. Arriba. Hay otro parque. Aquí hay otro. Vamos a hacer este, el de los... El de los cars. Y luego vamos a ir para arriba. El de los cars está por aquí. ¿Es esto? Me pone nervioso meterme aquí abajo. Aquí dentro. Es una mierda. ¿Qué parte pone aquí? Creí que trabajar en el parque durante un verano podría ser muy divertido. Pero aquí al final de temporada se hace muy pesado. No hay muchos turistas aquí. Así que la mayoría de las personas que te pasan los días chismorreando. Y la mayoría de esos chismes son sobre Chad. ¿Quién es Chad? Ah, la ardía. Quiero decir, Steve. ¿Ves? Hasta yo estoy empezando a llamarlo Chad. Y eso que fui al colegio con él. Es ese maldito traje. Al principio era divertido. Steve. El borracho local. Vestido de la ardía Chad. La mascota amiga de los niños de Atlantic Island Park. Encerren a sus hijas y todo eso. Pero cuanto más lleva ese traje, más raro se vuelve al principio. Eran pequeños detalles como negarse a quitarse el traje en el trabajo. Y llevarlo a casa cada día. Vale. Un poco raro sería. Pero un día lo vi en Sunset Dinner. Con el traje puesto. Y ese día ni siquiera había trabajado. Algunos compañeros se quejaron al director del parque acerca de su olor. Y un día lo vi paseando y hablar con el señor Winter, el propietario. Pero parece que no ha cambiado nada. Todavía se percibe el olor a un animal muerto del traje cuando Steve pasa por tu lado. Y al parecer, Steve ha aprendido a hacer algunas cosas desde que lo vi por última vez. Vomitando por la zona de Skullin Station porque le da muy bien lo de las culturas de hielo. Aunque las cosas que talla me dan muy mal rollo. Steve se pasó hoy por mi puesto. Que suerte tengo. Y si que allí un rato no puedo decir con certeza por el traje. Pero parecía que me estaba mirando fijamente, analizándome, follándome con la mirada. No sé lo que estaba haciendo. Muy bien. Follándome con la mirada. Eso es... Genial, eh. Le pregunté que quería y se quedó ahí quieto, sin decir nada. Al final llamé a mi supervisor y cuando vino chat, Steve se marchó. Mi supervisor me dijo que lo pusiera todo por escrito, así que aquí está. Además, me voy. No quiero volver a ver este traje de ardilla en mi vida. Laura Germán. ¡Ay! Sin comentarios. Por favor, sin comentarios. Lo digo muy en serio. Sin comentarios. Puta madre. Que no es normal, tío! Que no es normal. Que esto, no, esto, esto no le gusta a los... A los putos niños. Esto no. Parque de mierda Dios, que susto me ha pegado el puto screamer Que no era ni un screamer Que no era ni un screamer, pero vale Estoy donde Vale, luego volvemos para atrás y subimos por arriba Eh, ¿tengo que entrar por aquí? No, ¿por dónde tengo que entrar? Ah, vale, que da igual No, no, sí, sí, por aquí ¡Me he colado! ¿Y ahora qué? Ahora me subo ¿Qué miedo me da meterme aquí dentro? Que no debería haber electricidad Pero bueno ¡Ah, mira! Casualidad, no funciona Yo voy a mirar por ahí Porque igual me dejo, estoy dejando documentos ¿Qué es que esto me ha pegado antes, tío? Soy tonto también Lea Informa de accidente, empleados Francis Lundgren Fecha de accidente Incidente 25 de octubre de 1976 Cargos y departamentos obreros trabajando en la grúa Supervisor personal del cargo Richard Splatengon Testigo Laura C. Chris Mitchell Edward Breve descripción del accidente o disidentes Durante el transporte de los coches de choque Hasta la pista Uno de los correas que aseguraba la carga sobre el camión Se desató Por lo que un torrente de coches de choque Collera sobre Francis Que se encontraba dando instrucciones al conductor Fratis queda aplastado por el peso de los coches Heridas causadas Si la hubiera Fratis murió O sea, vamos, que murió el actor Atendió un médico al empleado o a los empleados heridos X, sí, no Vale, que sí que lo empleó En caso de afirmativas y cumplimiento El apartado del correspondiente a la empresa De comprensión de los trabajos implicados Vale, sí Comentario del supervisor Dexter El conductor del camión asegura haber visto a alguien En la parte trasera del camión Sotando las correas Nadie más dice haber visto algo semejante El SEVIC ha localizado Ha solicitado que Dexter proporcione nuestras muestras de orina O sea, por si estaba drogo Que se podría haber hecho para evitar este accidente Indicidente Comprobar las correas tras el desplazamiento Debería ser obligatorio Así como la realización de pruebas de detección de drogas A todos los conductores ¿Se han corregido las condiciones de peligro? No Vale, firmar su profesión 25 de octubre de 1976 Comentarios, notas adicionales Los obreros locales son muy supersticiosos Y eso no ha ayudado Algunos nos llegan a volver a trabajar A menos que alguien de la iglesia local visite el parque Vale ¡Ay! Joder, ¿qué pasa? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Tengo que ir ¿Es obligatorio? Relájate Que si no, no puedo correr Me quedo andando Aunque hay una caseta ahí Igual primero voy a la caseta Primero voy a la caseta Y luego vengo por aquí ¿Me dejas correr, niña? Porque igual hay la caseta ahí para hablar Contraña rusa Que habrá que ir luego Espera, mira, ahí también hay algo, ¿no? ¿Dónde estás, Callum? Sí, mira, lo digo yo Niños no, ¿eh? Que la última vez me pegó muy susto en un... Natalie Winter, género de las finanzas Oficionado escéntrico Cuando Natalie Winter en el imaginífico Enunció su intención De construir un parque de atracciones En las neblinosas orillas de Solomon Island Junto a la costa de Nueva Inglaterra Wall Street, Río Al... Y no, eso no Vale Hace tiempo que a Winter Que amasó su fortuna A través de una serie de oportunistas Inversiones Durante el resurgir de económico De la Force Guerra Se le considera un hombre Excéntrico, pero brillante Su pasión por Nueva Inglaterra Siempre ha marcado sus inversiones Con las que ha proporcionado fondos A todo tipo de negocios locales En general, su intención Su intuición para los negocios Y las inversiones Siempre ha dado buenos resultados Y su generosidad Ha llevado a forjar Buenas relaciones con el gobernador Y otras figuras importantes Del paranormal político Con un historial como este ¿Por qué no niegan con la cabeza Los expertos de Wall Street? A primera vista Salonesa resulta una Elección extraña Un pequeño pueblo Llamado Kingsmount De calles tranquilas Con una escuela Donde van a parar Los peores estudiantes De Boston Vaya Un faro que acaba De empezar a Automatizarse Y una beligente Tribu nativa Que recientemente Estuvo involucrada Con una disputa Por las minas de bugue Mira, cuando hay Tribus nativas Ya sabemos lo que pasa ¿No? No tiene sentido Señal un comentarista Al estar tan al norte El verano Nueva Inglaterra Es muy corto Y la cantidad de visitantes Que viene a solo A una isla Cada temporada Es muy limitada Vale No sé cómo Espera rehabilitar Semejante inversión Pero otros Tienen mucho más fe En Winter Un ingeniero Que ha solicitado Para hacer el nanomieta Ha visto los planos Y se ha percatado De varias anomalías Está excavado Mucho más De lo que es necesaria Para un parque de atracciones Entre otras cosas Ha acabado Varias cámaras subterráneas De que no son Demasiores pequeñas Como para Vergar maquinaria Personalmente Creo que está buscando Algo enterrado Bajo la isla ¿Podría ser El auténtico motivo Por que el estético Empresario Se ha trasladado A esta remota isla Del norte? Estamos ante Un amargo cooperativo De primera mano De un empresario Taimado El conflicto Con la población nativa Sobre las minas de bugue Continúa por la Parece que En efecto Hay algo enterrado En la tierra Solo en Isla Tal vez Natalie Winter Nos sorprenda a todos Vale Vale Voy a ir a la caseta Y luego voy Por donde se ha estrellado eso Para ir para arriba Cállate niño Dios Susto de los cojones Que he mandado antes Y me volveré a dar los sustos Es que lo veo venir Aquí me van a pegar un susto Para disuadirlos A mí hay un inspector De investigar los accidentes En el parque Le ha señalado del parque Y le ha hablado De todas nuestras mejoras En materia de seguridad Pero parece que no se fía Del todo En este caso El propietario del parque Está conspirado En mi contra Esto es muy rígido Devuelve más intratable A cada minuto Que pasa en el parque Me he ofrecido Apagarle la estancia En el motel Overlook Para sacarlo de aquí Pero parece que Eso lo ha puesto Aún más paranoico No creo que este tipo Vaya permitir Que mi parque Permanezca abierto Esto es terrible Para mi inversión Pues vale ¿Puedo usarse esto? ¿Eso puedo usar? Vale Para el parque Eso todavía van a ir Hay que ir por ahí Por donde se ha chocado esto Que me ha pegado Antes otro susto También Guardando Dios, de verdad O sea Pensé que no iba a haber Screamers Que no son Screamers Que simplemente es Un sonido fuerte Ya está Un Screamers que te tenga Que saltar algo a la cara Que por lo normal No me ha saltado Todavía nada a la cara Simplemente un sonido fuerte Y ya está Seguro que no Seguro que no Vaya Eso igual Si que es un poco pésimo Cuando me salgo Es una agonia. Me gustaría morir, quería gritarme. Me gustaría que me tirase tu arma y me disparara. Pero en vez de mi boca dijo, sí, sheriff. Por supuesto, ese es el motivo por el que elegí este sitio en particular. Solon Island es un eso de energías oscuras y pesar que todo ese poder se despisa bajo la tierra de este lugar, me das que los fríos. Me cobré algunos favores de Brooklyn y envié a alguien a la escuela local para ver si había algún libro interesante sobre la historia de este lugar. Resultó que sí, parece que el viejo Anderson tenía fuertes conexiones con la gente de Brooklyn. Tal vez escribiera algo que me ayude a encontrar los planos que faltan. Supuestamente estoy ahora arriba, ¿no? Si estoy ahora ahí, luego habrá que bajar. ¿Cómo entro aquí? Callum, déjame donde estás. Quédate donde estás. ¡Cállate, niño! Me imagino que ahora está sonando lo del bebé porque... Estará sonando lo del bebé porque... Lo diré, reducir velocidad. Porque nos ha contado la historia de que dejó al niño en el parque de atracciones. O sea, hoy en el parque de atracciones. En el coche. Yo he oído casos de esos y la verdad que suelen ser impactantes. Esos casos suelen ser muy impactantes. Pero claro. ¡Miedo, miedo a qué va a pasar aquí! Pero venga, va. Tiremos para adelante. Algo, algo, algo. Aparece por aquí. O igual más aparece por aquí que más espacio. Así que voy a mirar para acá. Pues que no sé para dónde mirar. Aparecerá más cuando esté más arriba, ya verás. Va, las norias. Me pone nervioso cuando te dicen que las norias se quedan quietas y te tienes que quedar quieto arriba. Las personas vienen a tu vida por una razón. Mi papá decía eso antes de que mamá salió. Después de eso, él solo bebía. Las cosas eran diferentes para Don y yo. Cuando nos reunimos, estaba tomando el piso en la cocina de Susie. Nosotros vinimos con algunos trabajadores, pero no intentaba flotar o copiar un tío como los otros. Solo pedimos una copia y estuvo ahí, mirándome. Cuando mi cambio fue terminado, me pidió irme a casa. No sé cómo describir esa camisa. Había hablado y ríos y, eventualmente, besaba. Me sentía como amor. Me sentía como una tarjeta. No te puedo decir si Calum se hizo esa noche o una de las que seguían. Creo que tiene que ser esa noche. Esa noche perfecta. No sé. Bueno. Don y yo entramos juntos, pero entonces... Bueno... Él murió. Por lo tanto, el supervisor, su cintura de seguridad falló cuando estaba trabajando en el topo del ferris wheel. Don estaba ahí un momento... Y luego, desapareció. A veces las personas van a dejar tu vida por ninguna razón. Estuve tres meses embarazada con Calum. La tarjeta está terminada. Qué pena. Es una historia triste, ¿eh? Era bonita, pero triste, tío. ¡Ah! Pordecita. Me está dando pena esta madre. O sea... Es una madre que... No es como, por ejemplo, el juego de los trolls, que me daba asco la madre. Me daba asco, realmente. Esta no, tío. A no ser que, al final, pase algo. Me está dando mucha... ¡Qué cabrón hay esta otra vez! Ruyéndose de mí. Me está dando mucha pena. No estoy preocupis. Le voy a ahogar a este bebé al final, ¿eh? Total... Como es un espíritu, ¿no? Me da la sensación de que La Casa del Terror será lo último. ¿Y eso? ¿Qué hace una noria ahí tirada? ¿Qué hace esto aquí? ¿Billete? ¡No, no, 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 no! Es que no sé si se lo está iba girando O ya pasa de verdad esto Tienes unos ataques muy graves, niña De verdad No puedo correr, cuando está así está como súper nerviosa Está como que, ves, necesita tranquilizarse Y no corre, ahora sí ¿Ves? Ya ha vuelto a parar A la gente se idoliza a sus hijos ¿Soy a ellos hablando de sus hijos y de manera que hablan? Suas voces me hacen querer vomitar Mi angel gusta leer El pequeño Johnny es tan bueno en el piano ¡F*** a esas personas! ¿Te das 9 meses de tu vida Cuidando a ellos, te traumatizas a ellos Diciendo a ellos a ellos Y luego spendas el resto de tu vida como su hermano ¿Vas? 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 Yo soy honesto Callum realmente brinda mis garras Y él me da todo 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 Es un hijo de la maldita Si solo lo abandoné Empieza a cambiar de carácter la madre Mal asunto A ver Que conste Que yo por ahora no veo que sea mala madre ¿Por qué? Porque Si dijera eso No lo buscaría Y claro Todo hay que pensar una cosa Si que es verdad Que hay algunos padres Que se estresan muchísimo Y no llegan a aguantar el estrés Y otros Es verdad Que abandonan a sus hijos Suele No es excusa Y todas esas cosas Todas esas mierdas No es excusa Y todas esas mierdas Y cuando hay Gente joven Que se embaraza Y todo eso Se lo tiene buscado Se lo ha buscado él ¿Qué? ¿Qué atrás mío? ¿Qué atrás mío? No puedo girarme No puedo girarme ¿Dónde está mi sonido? La esposa no tiene ahora Tiene dos de ustedes No hay un fin de fin aquí No estoy afraid Solo 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 me dejame sola Fue Tú siempre estabas Dios mío Me pone nervioso Estas atracciones también ¿Ya te vas? Mierda Algo pasa aquí No No, 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 no No, no Esto no ¿Eh? Oh Dios Tengo Estoy acelerado En alguna Me va a saltar algo La cara ahora Wow ¿Qué ponía ahí? Vale Eso será ¿No? Cuando iba a dar a luz ¿No? Seguro Eso era cuando iba a dar a luz Ahora What? Bueno Al niño Le ha atropellado Acabo de atropellar al niño Chaval Sé que estás ahí Sé que estás ahí Manejando todo el asunto Y voy a ir a por ti Puede que no sea la madre perfecta Y hay madres que no son madres perfectas Pero Eso no quiere decir Que no les quieran a los niños Vale ¿Cómo bajo de aquí? Que me he puesto nervioso Hemos visto todas las atracciones Falta algo por ver ¡Eh! La linterna Ya puedo entrar Vale Ya puedo ir a ¿No? Al sitio que me falta Calum En la noche Él se arrepentirá y se reúne Y llena de palabras Que no puedo entender Cuando intento Lo asustarlo Él se le pide Y se le pide En mis dedos Creo que quiere hablar conmigo Creo que quiere decirme Están mirando a él, cada minuto de cada día Están mirando a él en su sueño, cambiando a él Están tomando a mi bebé de mi No puedo salvarlo Pero yo lo amo y en el final Entendrás por qué Toda la ciudad fue shockada por eso Nunca he descubierto quién lo hizo Este parque no se fue de la ruina porque no quiso Ayer por la tarde los visitantes de Atlantic Island Park quedaron conmocionados Y horrorizados ante el hallazgo de un cuerpo descuartizado tras el puesto de algodón de azúcar Según los hoteles locales el cuerpo aún no ha identificado Pero ha confirmado que parece ser los restos de un niño El calle fue descubierto por un grupo de docentes de la escuela Ismout Que se percataron de que había un par de cuervos tirando de algo Justo detrás del puesto El de Winter y el propietario de Atlantic Island Park ha emitido el siguiente comentario Es una auténtica tragedia que haya ocurrido algo semejante Especialmente en un lugar diseñado para traer alergia y felicidad El personal de Atlantic Island Park quiere expresar sus condolecias a la familia y amigos de la vítiga Y cooperarán al máximo con las autoridades para ayudar a cerrar este caso De Solomon Clonique informará directamente sobre esto ¡Susto! No, ha sido Ahora es cuando te voy a correr No, no, es que un juego no es esto Ya me he puesto nervioso yo No, 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 no puede detallar lo que te va a correr No puedo ayudarte Callum No, no lo olvides de poner en el horno No me he puesto nervioso Al horno te voy a meter yo ¡Vale! 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 Ah, ¿no puedo irme por aquí? Callum, ¿dónde estás? ¿Hay algo más por aquí? ¿Hay que mirar? Ah, no, he quedado la vuelta como un tonto ¿Cómo he quedado la vuelta como un tonto? ¡Mami, estoy miedo! ¡Ah, que me han encerrado! Callum, Callum ¡Callum! ¡Hazlo de longe de mí! ¡Me han encerrado, eh! Esto es un laberinto Vale, hay que salir de alguna manera No sé cómo No sé, aquí en el medio No va ¿Cómo que te quedo? ¡Niño, los huevos! ¡Esto no es un juego, Callum! No hay nada ¡Tío, es que me han encerrado! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Pues esto es la parte que más me va a costar Es que me da miedo acercarme, ¿sabes? Digo, prefiero que me dé el susto y poder irme No Ah, vale ¡Hostia! ¡Hostia, tío! No, que va a saltar Que va a saltar Que va a saltar Que aléjate Que te salta la cara ¡Ah! O sea, ¿que lo han pegado? ¿Lo han matado? ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¿Puedo irme ya, por favor? No, no me puedo ir todavía, tío ¿Por qué no? Déjame... Eh, hay algo ahí, ahora Déjame irme ahora Lo digo en serio Tomar pastillas Como que es la mejor idea del mundo ¿Qué ponía las pastillas? Que no le he ido bien ¡Bueno! ¡1980! La droga... Es una drogadita, ¿ves? Se lo decía yo Ella era una drogadita Y... Me da que hemos recaído A ver, tú ¿Te voy a llegar una hostia? No quiero Bueno, venga, va Me doy la vuelta Si es otra cosa No puedo hacer El tío que estaba muerto Ahora está vivo Sigue igual Vale, no puedo ir Por ahí ¡Voy a... ¡Pum, ahí! ¿Eh? ¿Eh? ¿Es el mismo periódico? Vale, tiempos futuros Laura y Holdin Eh... El ombligo Es la firma De tu creador personal Creo que se llama Mamá Cada décimo... Séptimo hijo Es un imán Para el pecado Hecho omnisciente Por los fuegos De la cepa litoral Callaos de una vez, hombre Que no lo leo bien No queremos que la tierra Permanezca Eh... A cabras Maltrechas Y en la placenta De tréboles Solo los pájaros Realmente expuestos A la justa indigna Son seleccionados Por los cortes De la brecha De la confianza Ve... Vea un mont Vendrá a la isla Portado del talismal Y romperá Los sellos Que atan La ortodoxia De la corrupción Solo entonces Los sacerdotes Dispararán Las zorras Se mostrarán Las armas De cada Pontificarán Y los mesías Atrapados Saltarán Para rescatar Tango Y cash Dulce es la seductora Que agarra Y retuerce El eje Huyendo con la tercera Era del juego Hacia la cuarta Era de la oscuridad Mientras que Mientras los dioses Se retuercen Sobre la superficie A grita de la tierra Gaia tiene Elegancia Y dulzura Pero sus días Están contados Y enjambres De puños Pesados Se hacen añicos Ante las voluntades Colegialas Y las actrices Califográficas En un En una pornografía En una pornografía Es que ¿Por qué tiene que haber Pornografía? ¿Por qué tiene que haber Palabras tan vulgarias Como estas aquí? El ojo Que todo lo ve Actualizará esta historia Durante las décadas Y me está desconcentrando Mucho Como se ríen Estas mierdas Tío Yo voy por aquí Vale, igual Si que me deja ¿No? Vale Ahora me deja irme ¿Eh? ¿Dios? Vale Se intentó suicidar ¿No? Me da la sensación De que se intentó Suicidar la chica Cortándose Mal asunto Haber venido Ahora pone Game Over Final malo No era por aquí ¿Os imagináis Que hubiera dos finales? El final malo Y el final bueno Que es Tienes que ir A las atracciones En cierto orden Eso estaría Bastante bien ¿Eh? Vale Creo que hemos salido Ya estábamos en el principio De que es Suicidas, tío. Anda que el juego no es... Suicidas, todo el juego no es... Siempre me despido a la nariz y la nariz blanca. Me odio ese brillo en sus ojos mirados. Creo que Callan está esperando por mí. Dentro. ¿A que esta solo era la primera parte de todo el juego? ¿Qué tiene sentido? Me está molando, ¿eh? No, tío. No veo una mierda. No me pongáis esto. Tanta oscuridad, no. Vamos a ser valientes, venga. Si en el espacio me han estado acojonando... La puta, arde los huevos. Se acabó. Alternate sin SPAC hacia sus puertas. Normal. Una enorme multitud de paletos se burlaban mientras poníamos el pesado candado de hierro en las puertas. Soy una panda de necios mezquinos, asustados de aquello que no comprenden. Mis máquinas ya no se mueven ni se oyen, pero aún no estoy acabado. He enviado a mi mujer y a mi hijo de vuelta a Baston y me he quedado aquí en la casa de los horrores. Necesito pensar. No es muy buena idea eso que acabas de hacer, ¿eh? Y no porque pueda estar encantado el sitio, ni nada, pues tío, ¿eh? Hola, arde los huevos. Hola, chao. Me imagino que este sea el tío que hizo el parque. Mira, veo la mano ahora que me doy cuenta. El espejo. Vaya, hay reflejo. ¿Qué le iba a decir? Hay reflejo. No esperaba. ¡Ay! Me pasó en un juego, ¿eh? Me pasó en otro juego y me pegó un susto de puñetera madre. También. Vale, sigue habiendo reflejo. Cuando no vea reflejo me asustaré, de verdad. Vale, sigue habiendo reflejo. Sigue habiendo reflejo. ¿Había un parque de los horrores? Yo no me atreví a entrar. Dije que no. Dije que no. Literalmente, le dije a mis compañeros. Yo no entro ahí. Me digo algo como Fortnite. No entro. No me divierte esas cosas. Y dije, no entro. Y no entré. ¿Qué? No, 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 no. Es que me lo imaginaba. Yo digo, está muy bien colocado esto aquí como para que no haya nada detrás. ¿Qué son, nazis o qué, tío? Es que no tiene sentido. ¿Esto qué son, nazis, tío? ¡Mirale! Está ahí abajo. ¡Cabrón! Estás ahí abajo, ¿eh? ¿Dónde? Igual está aquí atrás. Estás en algún sitio, que lo sé. Que ahí está la sombra, ¿eh? Pero no entiendo. ¿Ese es el propietario? Que tendría sentido que fuese el propietario, ¿no? El fantasma. ¿Pero no se supone que son brujas? O sea, es que, entonces, no, no entiendo. ¿Cómo que no me va a mirar? ¡Ah! Vale, no. Uy, el generado. Podrías encender, ¿no? O sea, que haya un poco de luz. Vale, voy a mirar por aquí. Lo que hay. Hola. Vale. Mal asunto, ¿eh? Este es mal asunto. Ahora se mueve. ¡Oh! Estaría muy guapo, ¿eh? El efecto de moverse. ¿Qué? ¿Vas a subirlo? Lo que lo veía bastante, claro. No sé si hay que... Vale. Hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí, así que voy a mirar qué hay en el otro lado. No puedo correr, ese problema. Hay que ir por aquí. Susto fácil, también. ¡Ladme alone! Está detrás. No me voy a mirar. Pues te jodes y no miro. ¿Dónde está mi niño? Ahora es cuando viene el susto, ya verás. Porque he entrado cuando no debía entrar. Ah, pues no. O sea, por aquí hay... Ah, no, se cierra. Vale, es un laberinto esto. Vale, vale. Ahora lo pillo. Iba por el buen camino. ¡Sustaco! Eh, que no hay reflejo. ¿Y eso? Vale, por ahí no hay que ir. Porque mira... ¡Sustaco! ¡Hijo de puta! Está detrás. Nota. Incidentes y no puedo atribuir el azar. El parque marcha, pero algo está interfiriendo con su correcto funcionamiento. Es como si el aire de este lugar rompiera la energía de consigo. Un par de incidentes aquí son aceptables, pero si un empleado empieza a apuñar a la gente, llama la atención. Preferiría que los azules o cualquier autoridad no se entrometiera demasiado. Es una pena que Steve me caiga bien. O sea, el... La ardilla, Chad, como le llamaban, el tío que estaba dentro de Chad, la había... La ha liado parda. Y es lo que ha pasado. Venga, cállate. ¿No? Oh, qué bien. Un tío loco. ¡Uh! Le faltan los ojos. ¡Qué mala señal! Eres un poco cabrón. Yo cuando veo uno tumbado, se va a levantar. Ah, qué bien. Bueno. A menos me has abierto la puerta. ¡Hola! ¿Me vas a abrir? ¿Qué por aquí? O sea, habrá salido de aquí, porque no hay mucho espacio, ¿eh, niño? ¡Joder! ¿Quién hizo esta casa encantada? No te apagues, ¿eh? Vale, esta no se abre. Como se apague, la hemos liado. Y se apagó. Neymar Circus. Frontal. Circus de pesadilla. Fire Foma. Posterior. Un circo arde por completo de su noche inaugural. Docenas de personas mueren. El propietario, antes de que se juzgara por los euferizos habitantes del pueblo, lanzan una maldición. Ahora, Ren, un vagabundo de alma oscura, acude las ruinas al anochecer en busca de su madre desaparecida. Que empiece el espectáculo. Me mola el hecho de que le tiembla la mano. ¿Sabéis? Le tiembla la mano como si, ¿sabéis? Como que ya está asustada. Y eso está bastante bien. Joey Culem, seguro. Ya no grita, ¿eh? Ya no me deja llamar al niño. Después de que me dejaron, me dijeron calambac y me enviaron a casa con un parque de panas. La casa era una hermosa hermosa casa. La casa era una hermosa casa. Me reconocieron. ¿Dónde había sido color y la luz, más oídos y desgracos. ¿Dónde había sido la calma, había una calma profunda que nunca se salió. Me intenté lo mejor para mantener los espíritus en barrio. Don, mirando desde las ruedas llaves mientras intenté enseñar a su hijo a leer. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso de malo? Yo me invito a Callum, ha hecho las cosas que me dijeron. Si no se va mejor, me dijeron. Cada día será un poco mejor que la última. Estoy en las ruedas ahora. Aún miedo. Las cosas nunca se han hecho mejor. Confirme de que su servicio ha sido suspendido o lo será próximamente. Por favor, siga estos pasos. YouTube. Abonad la cantidad indicada en su última futura constante con nosotros a través del número de teléfono. Me imagino que la gente incluso habrá llamado. Hay gente que llama solo por ver cosas extras. Y podré preparar un plan de pago para que pudiera recuperar el servicio de miel. Si crees que se trata de un error, llame. Que también habrán llamado. Para realizar sus opciones. Si no puedes realizar el pago, contrate con su oficina local de sus servicios sociales. Para que le ayude a encontrar alojamiento para usted y sus seres queridos. El invierno de Marie es frío y duro. No lo pasen sin electricidad. Comunidad eléctrica, da un chit. Epa. La verdad y la historia de los Donia. El posterior. El 16 de abril de 1846. Un grupo de caravanas inició el viaje de 2.500 millas hacia California. Tras solo 8 meses, se quedaron tirados en las montañas de Sierra Nevada sin comida ni bebida. Esto se convertiría en una de las mayores tragedias de la imaginación hacia el oeste jamás vistas. Ahora nuestro panel de expertos en Donner. Ha descubierto pruebas fechadas desde que la familia se vieron obligadas a recurrir al canibalismo para subir al terrible invierno. En este relato inédito se cuenta como los niños de los Donner se vieron obligados a comer a sus hermanos y hermanas para subir. Todo esto y más en las páginas de la sorprendente historia real. Vaya que bien. Alentador. Si esto es la casa donde vivimos, niño, tenéis un problema, ¿eh? Uh, esta portada me mola. Epa. El machital, Susan Aton. Posterior. Con esta novela, Susan Aton se considera como una de las escritoras de ficción, de ciencia ficción más importantes de su generación. O sea, esto sería Stephen King, ¿no? Una fulguración solar ha alcanzado la Tierra. Millones de personas se ven obligadas a abandonar su hogar. Un joven meteorólogo busca desesperadamente la forma de tener el calentamiento del hogar. Una bailarina exótica llamada Chance O'Hara en la clave para salvar el mundo. Otra vez. Dinámica emocionante grandiosa. Todo lo que no se tiene acostumbrados a las novelas de Hans Conber. Chance O'Hara ha vuelto a por todos. ¿Vale? Pues es un libro que puede estar bien, oye. No creo que sean reales, ¿eh? Pero estaría bien que estos libros fuesen reales. ¡Cucutriti! Ah, ya puedo gritar. ¿Mi cocina? ¿Puedo abrir la nevera? ¿Sí? A ver, ¿qué hay en la nevera? Yo pensaba que iba a haber algo peor. Cierro la nevera. Está mejor cerradita. Bueno, esta parte está siendo un poco más tranquila. Menos mal, porque el susto que antes me he pegado... Pues que me he pegado. Lorraine. He recibido tu carta y estoy muy sorprendida. Te fugaste con tu padre. Hace muchos años desapareciste en la faz de la tierra. Y cuando no conseguiste deslocalizarte, te negaste a responder mis cartas. De repente me recibiste para pedirme ayuda. Ahora tengo otra familia y otra vida. Tu padre fue un hombre horrible y me repito de los años que pasé con él. Yo te quería de verdad, que sí. Pero cada año te parecías más a él. Siempre fuiste más su hija que la mía. Aún así, habría luchado por tu custodia si no te hubieras ido con él. Se me rompió el corazón, pero tenía que seguir con mi vida. No puedo dejar que vuelva a mi vida sin reabrir viejas heridas. Lo siento, Lorraine. Pero no puedo hacerlo. Tal vez algún día sea más fácil para mí y pueda conocer a Calum. Pero ahora no. No estoy preparada para perdonarte. Por favor, no vuelvas a contactar conmigo, Karen. O sea que... No nos abandonó. La madre no nos abandonó. No nos fuimos, nosotros. Y yo me fui con mi padre. Señorita de Maybel. Tal vez hemos determinado en nuestra reunión de hoy, consideramos que esta usted complementa a recuperar de su enfermedad. Esta carta es una notificada de la notificación final de que esta usted considera en pleno uso de sus facultades mentales y fichas que puede volver a trabajar en cualquier momento. Porque tengo en cuenta que debería abandonar cualquier tratamiento que haya estado tomando y se acerce los medicamentos asociados al mismo que aún conserve. Si algún momento siente que puede estar sufriendo una recaída, contrate inmediatamente con su médico de cabecera. Le deseamos que mantenga su buena salud. ¿Veis? Es lo que yo decía. O tenía una reca... O era drogadita o algo por el estilo. O le pasaba algo. Porque no era normal las cosas. Señorita de Maybel. Nuestra investigación sobre la herencia del señor Donald Winner ha terminado lamentablemente informarle que los beneficios principales de su herencia, incluida la compensación por el seguro de vida a causa de su muerte de accidente, son Ross Winner y Richard Winner. El estado de Nueva York y los padres de acusarle a Aldo del Constante. Nuestra agencia se puso en contacto con el señor y la señora Williams para explicarle su situación, especialmente en relación con el nacimiento de Donald Callum. Por desgracia se mostraron contrarios a nuestra propuesta y especificaron que si una prueba legal de la asistencia de una relación biológica considera que usted no tiene derecho a recibir ninguna cantidad de herencia de Donald, han solicitado que nos volvamos a contactar con ellos en relación con este asunto. Entiendo que esto puede tener un impacto negativo en su situación económica actual. Por lo que espero que no moleste que haya juntado la factura por nuestro servicio en esta carta. ¿Qué hijo de puta? Abogados también. Me está dando mucha pena esta mujer. O sea, no le ha salido nada bien en la vida, ¿eh? Vale. Esto empieza a parecer muy pete. Y no me gusta. Esto empieza a parecer muy pete. Vale. No sé qué es esto. Estas son las pastillas. Pero no leo lo que pone. Y no me deja leer. No, más cartas, tío. Vale, Lorraine. Las cosas no están bien entre nosotros en este momento. Lo sé. Quiero intentar explicártelo. Creo que es por eso, por estar tan lejos de casa y por trabajar tanto. Trabajar en el parque se hace peor cada día. Es como si hubiera un muelle en mi cabeza y cada día se aprieta más. Cuando salíamos a ver algo, después de trabajar las cosas mejoraron un poco. Todos nos rejamos y reíamos y volvíamos a volver a buena gente. No quiero volver a casa, a tu lado, sin estar en mis cabales. Pero cuando esté trabajo haya terminado, tenemos que marcharnos a este lugar. Tengo que volver a la ciudad donde no me sienta así. Te quiero, Donald. Posdata. He estado pensando en nombres para el bebé. Me gustaría, Carl, si es un niño. Y Emma, si es una niña. Bueno. O sea, que el padre, el hombre al que queríamos, trabajaba... Que mal suena eso, de verdad. Te quiero, Gallum. Eso suena muy mal. Que sí, que ya voy. Otra de las tortillas. Vaya. No, que ha cerrado. Leche, queso, pam, mantequilla, maíz, patatas, manzanas, palitos de pescado, prescripción de tofu. Recuerda, toma las pastillas. Siguiente con el doctor Spencer. Busca niñera para Carlum. Eso no sé si lo habrá dicho el padre. Vale. Ahora sí que tiene que haber algo aquí dentro. Vino. Vale. Mal asunto, ¿eh? Si ahí vino. ¿Qué has hecho con él? ¿Qué has hecho con él? Déjame en paz, tío. De verdad. Vale. O sea, no ha cambiado mucho. Las últimas cosas son las mismas. Tío, vuelvo a estar en el mismo pasillo, ¿sabéis? Vale. Muy bien. Oh, tío. Oh, tío. Eso no es bueno. Esto no es bueno. La foto empieza a cambiar mucho. O sea, la imagen. Bueno. No es que la imagen. Vale. Esto es lo mismo que he leído antes. Sí. Mirad todo. Oh, tío. Oh, tío. Estamos muertos, ¿no? Esto es el porgo... Esto es el porgo... El... Ah. Bueno, ya me entendéis, ¿no? El porgo... No sé qué. Estoy nervioso ya. ¿Qué hay aquí dentro? Un dibujo. Vale, qué bien. ¿Sabes esta puerta? No. Alguna de estas puertas se va a abrir, ¿eh? Demasiado concentrado. Y en algún momento va a saltar algo a la cara. Me voy a asustar. Uy. Qué mala sensación. Sangre. ¿Eh? Eh, hay más cosas. Página arrancada. Escrito a mano. No me fugué. Papá me llevó con él. Oye, a saber. ¿Nos fuimos? ¿O nuestro padre nos llevó? Buah, tío. Ya me estoy quedando... Me estoy quedando una rayada paranóxica en la cabeza, ¿eh? Esto es igual, ¿no? Vale. La siguiente es los sustos ya. Vale. La puerta está abierta. Mal asunto. Se cierra por detrás. Ahora sí. Estoy preparado. Qué mal asunto tiene esto ya. ¿What? Qué mal asunto. Yo me voy de la cara. Yo no sé lo que hago, pero no me quedo aquí ya. A ver qué hay aquí dentro. Muñeco, seguro. Un picayelos. No sería un mal arma ahora de repente. Oh, qué bien. Muy bien. Asústame. Asústame, venga. Asústame. No, 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 no. No, no, no. Asústame. ¡Eh! Qué bien. Vale. Algo ha pasado. ¡Ah! Coge el picayelos. Coge el picayelos, por favor. Coge el picayelos. O sea, lo como arma. O sea, lo como arma. Lo digo en serio. ¿Qué había aquí? ¿He visto algo por aquí? No he visto ese. Oh. Muy mal asunto. Cabrón. Tin, 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 tin. Ya no se puede leer casi nada todo. Había una hoja que no he cogido, ¿eh? Quizás sabe lo que decía. What? Había algo ahí. ¿Y qué hay aquí? ¿Esto se puede leer más? Vale, esto ya está súper tachado. Ya se nos está yendo la olla. Se nos está yendo la olla. Muy fuerte. Muy fuerte. A ver, ya no... Más, es que más no puedo decir yo. Más no puede retorcer más la casa, tío. Un poco más oscura. Más sangre. No, no. Está, está. ¡Qué puta! Texto. Olvidar. Don. Papá. Kyle. No. ¡Qué mierda! ¡Qué hostia! ¡Ah, tío! ¡Ah! Eso soy yo, ¿no? ¡Qué mierda, tío! Tengo la piel de gallina. Deja... Hostias, ¡ah! Leer carta. No puedo leer, ya. ¡Déjame! ¡Déjame en paz! Tengo... Estoy nervioso, tío. Estoy nervioso. Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo muy en serio. Déjame salir. Déjame salir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué era eso, tío? ¿Por qué? Es que ¿por qué hay puertas aquí y no puedo abrirlas? Vale, por fin. Ya he cambiado esto. ¡Guardando! Menos mal. O sea, que la historia de Hassel Higretes... Lo sabía, lo sabía. Lo sabía, lo sabía que iban a decir algo así como que... Se me ve a mí, ¿no? Porque no sé si con la oscuridad... Vale, se empieza a oscurecer el día, entonces... Leer. Chavales, se han colado hoy. Hacía mucho tiempo que no oía el sonido de esos ristas tanto tiempo. Atrapé a uno de ellos. No puedo resistirme. Fue horrible. Los otros no se percataron. Es un chaval de la escuela. Me gustó oírlo. Reír. Se puso una losa. Le hice cosquillas hasta que dejó respirar. Mis máquinas cobraron vida. Zumbido, zumbando al ritmo de sus jugadillos y sus chidos. Me resulta embriagador. El cambio que las máquinas han provocado a mí aún no está completa. Tiene que haber otros niños a los que pueda atar. A ver... Es una paranoia. Pero yo... Yo opino... Que esta mujer... La mujer que yo manejo... No es mala. Ha tenido una muy mala vida... Y este juego me están paranoiando para pensar que ella es mala. No lo es. Ojos sin brillo. Y no hay nada atrás. Ojos no. Y si... Sombrerero loco. Porque no... Te pega más eso de sombrerero loco. ¿Te sientas conmigo y hablas tranquilamente? Casi le crecen. ¿Por qué no? Ah, vale. Es que... Cuando menos me lo espere me va a dar un susto por detrás, tío. Eh, que te matas. ¿Qué le pasa ahora al niño? Detrás, 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 detrás. Mira a Cthulhu. Cthulhu. Qué buena referencia. ¿Qué tienes detrás? ¿Qué tienes detrás? El picahielos. No te atreverás, ¿no? ¡Oh! No te atreverás, ¿no? Me va a quitar al hijo. O sea, me va a hacer que mate al hijo. No, no. No te atreverás. En todo el cuello, además. No te atreverás, más. Guau. Guau. Guau, tío. Guau. Que he matado a mi hijo. No entiendo ese final. No lo entiendo. No lo entiendo, de verdad. No lo he entendido. No te atreverás, Blu-ray. No te atreverás, Blu-ray. Lo perderás todo el tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué me has traído una abeja? ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa? Take a deep breath and think about the last place you saw your son. ¿Pero no lo he matado? No entiendo. No lo he entendido No lo he entendido Ah que ya está Que así termina el juego No lo he entendido tío Es una rayada, es una rayada enorme A ver lo único que he sacado en claro Es que Que no lo sé y lo voy a decir a mi manera Que de niña La madre La madre de la protagonista Estaba hasta las narices de su marido Y se marcharon La madre piensa Que la hija, la protagonista Se fue con su padre porque se parecía Y quería estar con él Y la hija dice que no Que el padre lo obligó Pero también el padre Le decía a la protagonista Que la madre les abandonó Pero ahora yo pienso Ahora pienso Todo el juego Todo el juego Ha sido dentro de la mente de ella O sea me refiero El principio realmente no existía O sea el niño ya estaba muerto Mira es de 2015 ¿No? Si Ha estado muerto Todo el rato El niño Y como no podemos superarlo Vamos constantemente al parque Abandonado Por eso está así Por eso está como que abandonado ¿No? No lo entiendo tío No lo he entendido The park Justo suena el móvil Me ha gustado Unos aplausos bastante grandes Para los que hicieron el juego Que me parece un juego Precioso Me parece un juego precioso Me parece un juego Con Mucha psicología Que tiene algún susto Sí Te pone muy nervioso Me ha puesto muy nervioso Y es muy bonito el juego Mis 10 Mis 10 De verdad Es muy bonito Bueno gente Este es el especial de Halloween Que lo voy a subir tal cual El tiempo que me haya llevado jugarlo Que no Creo que no es mucho Pero bueno Y espero que os haya gustado No es como otras veces Que he subido Unas especiales de Halloween No Yo jugando a jueguitos Y recortando cachos Donde me he asustado Esta vez Pues he querido jugar un juego Sin más Corto De este estilo Y me ha gustado muchísimo Me ha caído mucho mejor la madre Pero como no he entendido muy bien La historia al final Yo creo que la madre es eso La ha ido mal en la vida De niña Ha crecido Han abusado de ella Ha conocido a un marido El marido trabajaba Creo que Me daba a entender De que trabajaba en este parque Se murió Ella estaba embarazada Los padres del marido No le querían dar El dinero De Claro De la herencia Por así decirlo Que él tendría Y Y luego es que no sé A mí esta historia Me da a entender De que el niño Se pierde y se muere Se pierde en el parque Se muere Y por eso nosotros Vamos todo rato A buscarle No lo entiendo Pero me ha gustado Es una paranoia de ida Muy grande Pues nada Mis felinos y felinas Esto es todo Y espero que os haya gustado Tanto como a mí El juego Y nos veremos En el próximo vídeo Adiós gente Adiós gente ¡Suscríbete!